Sé que ustedes están muy intuosiamados, por favor no se vayan, porque hay una historia que le queremos contar, que se llama El Chacal de Caragüe. Véala. En la apacible ciudad de Caragüe, ubicada a 56 kilómetros de Temuco, nació Juan Rodríguez Yancapán. Instado por la necesidad de aportar económicamente a sus padres, abandonó el segundo medio del liceo de esta comunidad indígena para trabajar en el campo. En las correrías de su barrio, Juan conoció a Julio César Huiterañal, con quien compartió una férrea amistad. Una joven de nombre Norma Bañárez también formó parte de este círculo de amigos. Oye, ¿cómo es eso de que te va ahí? Oye, es que usted sabe que las lucas son las que mandan, pues, entonces de eso tengo que irme. Oye, compadre, ¿así que te va ahí? Exactamente, amigazo. Vamos a ir a probar suerte a otros lados, así que tiene que desearme suerte nomás. Oye, ¿y si te va mal vais a volver? Pero claro que sí, pues, si usted sabe que las vueltas son las que dejan. Este círculo de amigos se diluyó con la partida de Julio a otro sector. En los meses siguientes, Norma y Juan cultivaron más aún su amistad, desconociendo que lo que sentían el uno del otro era un genuino sentimiento de amor. Años después, Juan tuvo la madurez de confesarle a Norma todo lo que sentía por ella. Oye, Normita, ya que llevamos tanto tiempo juntos, te quiero pedir matrimonio. Sí, po. ¿En serio? Sí. Su alegría fue enorme al enterarse que ella también sentía lo mismo que él. Al reconocer que cada uno era el primer amor del otro, hizo que su historia creciera y se consumara en matrimonio. Lo que se advertía como una relación duradera y feliz, se concretó con la llegada de sus tres hijos, Emerson, Aimer y Daylan, de 8, 5 y 2 años respectivamente. Pero como toda historia que se precie de tal, siempre hay un obstáculo que aparece en el camino. Y este fue para Juan la llegada de Julio César al entorno de Caragüe. Hola, ¿se puede? Hola, ¿cómo estáis? Tanto tiempo. Bien, me gusta verla. Bien. ¿Cómo estás? Bien, sí, tanto tiempo. Me casé, ¿cómo estás tú? Yo bien, súper bien. O sea, no me fue tan bien en el trabajo, pero... Chao. ¿Me ha ido, compadre? Uy, justo iba a preguntar que era usted, ¿cómo le va? Aquí, po, gancho. Tanto tiempo sin verla, oiga. Así, pues. ¿Qué es de su buena vida? ¿Aquí está? ¿Trabajando duro, po, compadre? Me he hecho las balas nomás. Me he hecho las balas nomás, por favor. Me alegro mucho, me alegro mucho. Así tiene que ser nomás, pues. Así es la cosa. Oiga, qué rico volver a verlo. Lo he extrañado harto, la verdad. Eh, nosotros igual, ¿cierto? Sí. La amistad de su esposa con él activó una conducta que había dormido por muchos años. Juan Rodríguez Llancapán padecía de celotipia. Es decir, tenía celos obsesivos. Y también la idea de que siempre estaba siendo engañado por su pareja. Juan Rodríguez, primero hay que dejar en claro que tuvo muchas escenas de violencia intrafamiliar en contra normal. Ya. Era un hombre que era muy controlador con ella. Por lo tanto, todo lo que podía ocurrir con ella que no fuera con él, podría provocar una escena de violencia. Que en este caso fue lo que ocurrió. La situación no mejoró con el paso de los días. Y este hombre, que ya se dejaba encantar por el alcohol y algunas drogas, fue provocando en su hogar acciones violentas en contra de su esposa y de sus hijos. Le decíamos las cosas, pero la decisión la que tenía que tomar era ella, porque a la rastra no se podía sacar. No entendió, cerró sus oídos y a la final le dije, está. Mientras Juan estaba sobrio, se controlaba. En caso contrario, el abuso a su familia era manifiesto. Porque yo a ella siempre la encontraba con cara triste, sus ojos que había estado llorando, y ya. Y yo le decía, Emerson le decía yo, ¿tu papá le pegó a tu mamá? Sí, abuela me decía. Le pegó a mi mami. La tomó del pelo y le pegaba con la cabeza al lado tras de la cama. De hecho, hace un par de días, de aburrido esta situación, había ingresado ya una denuncia por violencia entre la familiar de Juan para Norma. Había una denuncia en Carabineros de Caragüe. Ahora, lo que ocurre es que efectivamente Norma, al ver que estaba con sus tres hijos, ella no quería separarse de Juan por el poder controlador que tenía él sobre ella. Sus ojos que había estado llorando, y ya. Y yo le decía, Emerson le decía yo, ¿tu papá le pegó a tu mamá? Pero mi hija no podía salir de aquí cuando estaba él, porque él la tenía amenazada que le iba a quemar la casa si él la denunciaba. El relato adquiere drama cuando, por alguna razón, este padre de familia accede a invitar a su amigo Julio César a casa para festejar su regreso. Por cierto, la intencionalidad de este gesto siempre será un misterio. Lo concreto es que el 10 de mayo del año 2013, en su hogar, ubicado en la Villa Los Pensamientos, de este apacible lugar, comienza una verdadera película de terror. Todos cenan y beben, pero Juan se excede, y antes de manifestar su descontrol, es vencido por el sueño, y decide ir a dormir a su dormitorio. En el living, Julio César y Norma se quedan conversando. La pregunta es si su esposo se fue a dormir producto de su borrachera, o como parte de un plan macabro. Según las características de la celotipia, quienes sienten celos son delirantes y fantasiosos. Imagina situaciones que no son reales en torno a su pareja. Esto es un ejemplo para todas las mujeres de este país, que ya reaccionen, que no digan que por los hijos, que por los hijos, y lo mejor que pueden hacer por los hijos, sacarlos de ese ambiente y romper la cadena. Mis sobrinitos pagaron errores de adulto. Lo cierto es que Juan, esa noche, luego de dormir por algún lapso, despierta, y al abrir la puerta... A mí también. ¿En serio? Sí. ¿Alta cosa? Sí, yo te echaba de miedo. Yo también. Mucho. ¡Así los quería pillar! ¡A vos te voy a matar! ¡Te requiero, papá! ¡Te requiero! ¡No! ¡No! Su hijo Emerson, de ocho años, que no ha despertado por los gritos de su madre, llora al ver lo que su padre ha hecho con ella. Y es aquí donde este hombre, fuera de sí, aprovecha el envión asesino y también acciona su cuchillo y le quita la vida a su hijo en solo segundos. Y de allá venía mi nietecito mayor cuando sintió que su papá estaba pegándole a su mamá. De allá él vino y se paró aquí. Ahí el macete dio la vuelta y mató al niño. Juan Rodríguez, Yancapán, se ha convertido en una fiera y en solo minutos le ha quitado la vida a su esposa, a su amigo y a su hijo mayor. En realidad es como estar en medio de una pesadilla, pero aún queda más. Y en eso venían los otros niñitos corriendo acá, venía corriendo. Y aquí él lo tomó, dice. La ira se ha apoderado de su mente y con plena conciencia va ahora en busca de sus dos hijos menores, Daylan y Aimer. Ellos estaban durmiendo juntos en su cama y Juan no dudan en accionar su arma blanca para convertir este negro capítulo de su vida en una verdadera masacre. En menos de cinco minutos. Nos llamó el fiscal de turno de esa ciudad indicando que habría al menos cuatro personas fallecidas al interior de un inmueble. Llegamos cerca al mediodía. Estaba todo recuadrado por calabinero. Y nosotros al ingresar al antejardín de la vivienda lo primero que encontramos fue un cuchillo. Un cuchillo que tenía una mancha color pardo rojiza. Luego de eso ingresamos a la casa y en el living comedor, sobre un sillón, nos encontramos con un cadáver de una persona de sexo masculino. El delirio es incontenible. Juan Rodríguez, en un acto que atenta contra toda lógica, se da el tiempo para juntar los cadáveres de sus pequeñas víctimas, poner una flor en sus manos y agregar su carnet de identidad de cada uno de ellos a un costado. Y sobre la cama también había una Biblia, específicamente en un salmo, seguramente dando a lo mejor muestras de arrepentimiento por parte del agresor de este hecho. Además, este hombre se da tiempo para escribir una carta en la que deja constancia de su autoría y las razones que tuvo para cometer este crimen múltiple a los seres que él supuestamente amaba. Lo que nosotros pudimos ver en el sitio de suceso ese día, que fue la imagen de la cama, fue que la mujer Norma se encontraba fallecida y se encontraba en una posición que se notaba que no hubo cuidado respecto a cómo la dejó. Pero sí hubo una preocupación y un cuidado con los hijos. Que es lo que él bien dice en su carta, que él los mató para que no quedaran solos. Empezaron a tirarse broma los dos. Entre dimes y diretes salió y le dijo Machete a la Norma, tú sabés que el día que voy, yo sepa que tú mandas c***o, yo te voy a matar a vos, al c***o, les voy a dar una chance a cada uno. Y yo le decía, Machete y tus hijos, no decían, los cabros los voy a matar igual, les voy a dar una chance a cada uno, los voy a echar a costar, les voy a dar pastillas para dormir. Él sabía todo lo que iba a hacer, lo tenía pensado desde antes, si esto no fue, que a él se le haya ocurrido en el momento, Machete sabía lo que iba a hacer. Finalmente, dejando los cuerpos inertes de sus víctimas en casa, toma una botella de vino, y como si nada hubiese hecho, se interna con ella en un bosque cercano, y termina por embriagarse hasta quedarse dormido. Son unos vecinos, los que al amanecer lo encuentran tirado en el suelo inconsciente, y lo trasladan hasta su hogar. Y cuando estábamos aquí afuera con mi vecino, cuando lo traían a él, me traer un saco para poder rastro ahí para abajo, y lo dejaron ahí en la puerta, y le abrieron la puerta, porque para que pasara la mona, le dijeron adentro en la casa. Lo dejaron a la puerta de la puerta, así, botado, y empujé la puerta para dentro, y al abrir la puerta, chocó con el cuerpo, encima de un sillón tal. Ellos, al empujar la puerta de su casa, se topan con el cadáver de Julio César, y allí descubren el macabro acontecimiento. Nunca no lo voy a ver, como me ha dado besos, como me ha abrazado, como jugaba con mi hijo, nunca no lo voy a ver, porque mi hijo me quería, me adoraba. Solo los logros, en su historial de luchas sociales, podría borrar con el tiempo, este magro suceso, ya que después de un lustro, su gente, no puede olvidar lo que hizo, Juan Rodríguez, Jean Capal. Los viejos estaban besándose en el sillón, y de ahí me nublé, se me cerró la mente, y se me vino el mundo abajo, y lo único que tiene fue a matarlos. Han venido en sueños, de primera los vi en la pieza donde me tenían encerrado, los vi en el julio igual, que se me venía encima, con armas, hacerme daño, pero eran solamente sueños, pesadillas, y en agua a mi hijo, cada vez que venían, los trataba de abrazar, pero ellos se alejaban de mí. Es el peso de la conciencia. Sí. Pero, ahora ya estoy aquí, tengo que pagar mis errores, y no sé, que sea lo que Dios quiera. ¿Y una vez intentaste quitarte la vida? ¿Ha pasado por tu mente eso nuevamente? Eh, no. Porque Dios me dio una oportunidad de vivir, no lo pude hacer cuando lo intenté, y si no lo pude hacer es porque Él me dio una oportunidad para seguir viviendo. Aunque sea tras las rejas. Aunque sea tras las rejas. ¿Te arrepientes de lo que hiciste? Sí. De todo corazón, sí. Porque, si no hubiese estado con alcohol, no importa que lo hubiese visto, que me hubiesen estado engañando, yo hubiese pescado mis cosas, me hubiese ido, porque siempre le dije a mi señora, el día que yo te pille engañándome, yo me voy de la casa. Pero nunca la he pillado. Me he engañado hartas veces, pero nunca así llegué a saber yo en el momento exacto que ella me estaba engañando, sino que sabía los cuatro, cinco meses después la infidelidad de ella. Pero, esa noche, cuando la pillé, hubiese, pucha, no sé, puesto mi vida para que las cosas hubiesen sido de otra forma. Ahora no tengo nada, no tengo familia, nada. ¿Cómo te sientes hoy? Mal, destrozado enteramente. No, no tengo explicación para lo que hice. Yo sé que fue un daño enorme lo que hice, pero, estoy destruido por dentro, porque, más que mal, era mi familia, y ahora no tengo a nadie. No tengo hijos, no tengo a mi señora, que era lo único que yo tenía en mi vida. Trabajaba por ellos, luchaba por ellos, todo lo que hacía era por la casa y por ellos. Nada más. ¿Lo tienes ahora ni siquiera fe? Sí, sí tengo fe. ¿En qué? En Dios. Sé que hay un Dios que, recibió a mi hijo, y que están bien, mi hijo, están con él. Han venido en sueño, de primera, los vi en la pieza donde me tenían entrado, los vi, vi a Julio igual, que se me venía encima con armas, hacerme daño, pero eran solamente sueños, pesadillas. en agua, a mi hijo, cada vez que venían, los trataba de abrazar, pero ellos se alejaban de mí. Es el peso de la conciencia. Sí, pero, ahora ya estoy aquí, tengo que pagar mis errores, y no sé, que sea lo que Dios quiera, que me perdonen, que estoy muy arrepentido de lo que hice, porque, yo no soy Dios, para quitarles la vida, a las personas, pero, todo fue en un acto de celo, y, no sé, que estén bien donde están, y, no sé qué más podido decirle. Has llorado mucho. Sí. Cada vez que me acuerdo de ellos, yo en la pieza solo, lloro, porque no, así como les decía, ellos eran todos para mí. Bueno, fui a abrir una ventana, y, lo primero que vi, fue un hacha. Tomé el hacha, y, me dirigí hacia la cocina, les prendí la luz, les dije, esa es la amistad que tienen los chistes, y, igual, mi señora salió a arrancar, salió corriendo. En julio, se sentó en el sillón, y, recuerdo que, lo golpeó con el hacha en la cabeza. Este hombre fue condenado a presidio perpetuo calificado, vale decir, a 40 años de privación de libertad. un caso estremecedor, un caso donde esta persona, si se le puede llamar persona, trata de justificar lo injustificable, por un triángulo de infidelidad, según su versión, además, además, que aunque haya sido cierto, injustificable, una reacción, nada justifica una situación como esta, Carlos, una historia que cuando lo hiciste, nos preguntaste que, te estremeció también, el tener que escribir el libreto y todo, como... Sí, en lo personal, a mí, todo lo que acontece con daño a menores, me jode mucho. Yo creo que a todos nosotros, ¿verdad? Será por nuestra condición de familia, de padre, es muy delicado pensar que alguien, y sobre todo, el padre, osa desquitarse, porque lo que hace aquí, lo estábamos conversando con Lili, en el fondo, te duele, que eres tanto a tus hijos, que yo le hago daño a tus hijos. ¿Qué te parece? Pero él aquí, lleva a otro mundo, al supuesto amante de su mujer, supuesto, porque son pura imaginería, de parte de él, no hay nada comprobado, son sus celos, evidentemente, a su esposa, a los hijos más queridos, y después, acto seguido, en forma inmediata, hace una situación, como de arrepentimiento, a pesar de lo ebrio que estaba, es dejar una biblia, al lado de ellos, sentarlos, o acostarlos, a los tres juntos, los saca de su lugar, donde les quitó la vida, los pone juntos, no sé, me acordé de la película, terrible, de los otros, no sé si ustedes se acuerdan, ver estas imágenes, que están usadas, con algún ritual, le pone flores, y gasta tiempo, en buscar su carnet, de identidad, los pone allí, ese es su acto, de sublimación, de lo que hizo, no se entiende, y luego, después de ver esta suerte, de mea culpa, de parte de él, creo que, encoleriza, por decirlo un poco, es peor, es más terrible, lo que él dice, que probablemente, lo que hizo, esta liviandad, y finalmente, justificar, y echarle la culpa a otros, un psicópata moral, como se describe en algunos, Carlos, cero empatía, por eso pueden actuar así, con los menores de edad, Sergio, muchas veces, te ha tocado investigar, tantos casos, son inexplicables, lo que pasa es que, en esto, como dice Carlos Pinto, yo viendo la nota, es como una planificación, llevada, a una realidad, que él hizo, en un momento, porque, son los detalles, o sea, esas cosas, lo que le llama la atención, a la policía, tal como tú lo relatas, la Biblia, es haber hecho algo, de no poder, haberse desquitado, quizás con su mujer, o con la persona, que estaba engañando, sino que involucrar, a los hijos, o sea, ese ensañamiento, y eso, crueldad, si se pudiera decir así, es lo que uno, lo va marcando, porque a él, lo marca, en lo que pasa, no con el tiempo, decir que, lo van a perdonar, porque él terminó, con una familia, pero, eso es lo que, es lo que uno, después se pregunta, y analiza, la psicopatía, o el actuar, el ensañamiento, hacia el resto, de los niños, eso es lo que, a uno, como policía, también le llega, porque también es uno, uno ser humano, también, Rafa, y la justificación, como que, que genera más rabia, ¿no? Chalo, además, el hecho es tan, tan horroroso, tiene, tiene además problemas, que van en contra, nuestros instintos, más primarios, digamos, todo, todo ser, tiende a mantener, a su prole, protegida, cuando, cuando, alguien comete, un acto de tal barbarie, y me parece a mí, que lo justifica, a través de citas religiosas, hay super seres imaginarios, digamos, a mí me parece, está recorriendo al más vil, de los argumentos, no, no conozco, ningún, Dios, que diga, mata a tus hijos, ni nada más, el estilo, entonces, a mí me parece repugnante, me parece repugnante, la excusa que se da, y la, la forma, de justificar, aquello, porque, porque el alcohol, no provoca cosas, detona cosas, y aquí hay, la detonación de una enfermedad, y si tú no puedes ver, tu enfermedad, tu, tu falta de sanidad mental, nunca vas a poder curarla, bueno,